¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo referente a Blacos 3. Respecto a la intro, de vez en cuando caen algunos clips y digo, mira, pues lo pongo así en la intro con musiquita y yo creo que queda bastante guay. El problema es que no sé si a vosotros os termina de molar. Si queréis, dejadme un like a este vídeo, como diciéndome, sí, Grefg, cada vez que te saques un clip, si lo quieres meter al principio ahí con el drop de la música, pues nosotros, perfecto, nos mola bastante y así pues lo podemos comprobar. Pero bueno chicos, que ya nos estamos yendo por las ramas, hoy venimos a hablar de las rachas de Blacos 3, que es de lo poquito, que no hemos hablado aún y por supuesto es un tema muy, muy importante. La partida de fondo, ahora que lo pienso, es bastante graciosa porque siempre os traigo gameplays hinchándome con las rachas y hoy que vengo a hablar precisamente de ellas, de las rachas, tan solo vais a ver bajas con arma, pero bueno, es un poco la magia y la verdad que la partida está bastante chula porque parecía invencible y no había cojones a matarme hasta que lamentablemente lo subo. Pero bueno, os lo dejo ya de fondo porque es muy rápida, no sé si me va a dar tiempo a comentarlo todo. Pero vamos al ligo. Última cosa antes de comenzar, deciros que las rachas que os voy a decir se encuentran en la versión pre-alpha de Blacos 3, que han confirmado la gente que ha tenido acceso a probar el juego. Esto significa que para la versión final, que jugaremos por noviembre, ahí cuanto queda por dios, ciertas cosas pueden cambiar, pero sí es cierto que supone una gran base para lo que encontraremos en la versión final del juego. Estoy seguro que van a cambiar muy poquitas cosas de las rachas que os voy a decir. Y si os parece, os voy a ir poniendo clips del trailer de Blacos 3 con aquellas rachas que aparecieron en él. Última cosa, si no sabéis lo que es la pre-alpha, es como las fases de desarrollo que sigue el juego. Está la pre-alpha, luego la alfa, luego la beta y luego el juego final, podríamos decir. Pero bueno, ahora sí que sí chicos, comenzamos con las rachas de Blacos 3. Primera racha, el UAV, no hace falta que os diga nada, de verdad, el UAV pues vemos a los enemigos en el radar. Vamos, que no os voy a explicar ahora lo que es un UAV. Segunda racha de Blacos 3, HD XD, atención, porque es el cochecito ya mítico de los Black Ops, que no podía faltar en Blacos 3, el RC XD remasterizado en el HD XD, que también se adapta un poquito a las condiciones futuristas, va por ahí flotando, va a ser bastante interesante verlo. En tercer lugar, tenemos el UAV de respuesta, bueno, pues ya sabéis lo que es. Cuarta racha, torreta centinela de toda la vida, una torreta, que supongo que la podremos dejar disparar por ella misma, ella solita, o la podremos controlar nosotros si es lo que queremos. Y esto es muy importante destacarlo, porque hay que tener en cuenta que en Blacos 3 no se han confirmado los módulos para las rachas, como en Apans Warfare, así que parece que no se van a poder personalizar. La quinta racha, chicos, el paquete de ayuda. Sexta racha, el misil Cluster, comparable, yo diría, al misil Hearthstone. Algunas rachas las voy a comparar con las rachas de Blacos 2, ya que podríamos decir que se parecen bastante, evidentemente tendrán otro aspecto, otro efecto y eso, pero para captar la idea. Ya os digo, el misil Cluster se parece bastante al misil Hearthstone, ya que a partir de un misil pues tira una lluvia de bombas contra los enemigos en una posición. Sexta racha, ataque AEG-M, lanza tres misiles en una posición precisa. Yo lo compararía con el ataque relámpago, quizás, porque soltamos ahí como tres bombas en tres lugares que nosotros queremos. Octava racha, máquina de muerte, esta ya la conocemos también de Blacos 2, esa minigun que llevamos ahí en plan Rambo. Y esta se vio en el tráiler, pero a la vez no se vio, porque lo que vimos, podríamos decir que es esta racha, la máquina de muerte, pero no, es una habilidad de un soldado especialista, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso para no confundirlo. Pero la siguiente sí que la vimos en el tráiler y además bastante bien. Recibe el nombre del Destructionator, ojito. Esta la vimos en el tráiler y es comparable a la máquina de guerra de Blacos 2, pero aquí en vez de tirar pepos, granadas, tiramos misiles. Ojito, esto es bastante tocho. En décimo lugar tenemos al Brave, un helicóptero comparable al dron escolta, al dron cazador, que bueno, pues nos va cubriendo un poquito de los enemigos que están alrededor y es invisible y solo se ve en el minimapa cuando dispara. En décima posición tenemos a la unidad GL, que es un robot capaz de protegerte o patrullar una zona por ti. Es básicamente como si pusiéramos un bot, de estos que lo podemos poner en privadas, a lo mejor con dificultad curtido, un robot que tendrá más vida, y básicamente pues está cerquita nuestro, controla una zona, así que está bastante bien. El caso seguro que salió en el tráiler en algún momento, pero es que como en el tráiler salieron 100 millones de robots, pues es muy difícil dar con él, aunque os pondré algunas imágenes. En duodécimo lugar, chicos, tenemos una racha súper mítica. Me atrevería a decir que es una de las mejores rachas, por supuesto, que ha sacado nunca Call of Duty, el Vsat, que ya sabéis que muestra de forma constante el movimiento y la dirección de los enemigos en el minimapa. Pero, ojito, porque David Ponderhard ya ha dicho que va a haber como una forma de contrarrestarlo, o sea, no va a estar tan chetado como, por ejemplo, en Black Ops 2, o como el SR-71 de Black Ops 1, así que estaremos atentos a eso. La racha número 13, la racha número decimotercera, puede ser, si yo creo que sí, es el pen de toda la vida, que deshabilita el HUD enemigo. Y ahora, chicos, preparaos porque pasamos a las últimas cuatro rachas, las rachas más tochas. En decimocuarto lugar tenemos al Raps, ¿qué cojones es esto? Consiste en que viene una aeronave y despliega como unas bolas de pinchos que buscan a los enemigos y los destrozan, tal y como vimos en el tráiler. Digamos que es una versión de los perros año 2065, y joder, ¿cómo desgarra ahí el tío por la espalda? ¡Mola muchísimo! En decimoquinto lugar tenemos al Tanque Araña, según me han confirmado, chicos, es como un Lodestar, pero remasterizado en forma de tanque terrestre, y bueno, pues nos meteremos dentro, empezaremos a tirar misiles, y dar por hecho que va a reventar muchísimo. En decimosexta posición, ya acabando, tenemos las Fireflies, o Moscas Ardientes, como queráis llamarlas, me hace bastante gracia el nombre, que, bueno, pues solicitas a un mini enjambre de moscas que queman a los enemigos. Pues es como la versión mini del enjambre de Black Ops 2, pero bueno, irán por ahí quemando enemigos, y no van a quemar tan solo a un enemigo, siendo la racha número 16. Vale, se van a tirar por un ratito, un minutito por ahí, buscando enemigos y quemándolos, o sea, eso va a dar bastante miedo cuando vengan hacia ti las moscas, los insectos esos blancos, yo que sé, viniendo a por ti para quemarte, ¿no? Y ahora, chicos, llegamos a la última racha de Black Ops 3, la racha que ocupa la posición décimo séptima, en teoría la más potente, la más bestia, y es la nave nodriza, que consiste en una gran aeronave artillada, controlada de forma remota, con capacidad para hasta 3 jugadores. Lo más gracioso es que si buscas nave nodriza en Google, para hacerte un poquito una idea, ¿no?, te salen naves alienígenas super bestias, y claro, eso yo, pues no me lo imagino mucho, en un mapa de Black Ops estaría guapo, pero no me lo imagino, sino yo creo que será una nave, pues, con otro aspecto, del año 2065, pero que igualmente reventará, que flipas, eso tiene que hacer un destrozo flipante, y no nos olvidemos que tiene capacidad para hasta 3 jugadores, y la verdad, me gustaría saber si realmente sale rentable para esos dos compañeros pilotar la nave nodriza contigo, porque, por ejemplo, tú te metes en a Punch Warfare a controlar un Warfare con un compañero y te aburres muchísimo, pero vamos, es que te aburres tanto que sales echando hostias del Warfare, o sea, que a lo mejor le das sin querer y dices, no, no, quita esto, que me voy a meter a pilotar el Warfare, espero que no sea así y realmente salga worth it, salga rentable para los compañeros. Mi opinión, chicos, es que me parecen unas rachas muy chulas, que van a reventar un montón, tipo Black Ops 2, y eso a mí me encanta, pero ahora, para finalizar este vídeo, toca la pregunta estrella. ¿Habrá nuclear en Black Ops 3 y no precisamente una chapita, sino una racha oculta, tipo bomba nuclear? David Ponderhard ya se ha encargado de responder esto en Twitter, supongo que todos conocéis al grande de David, es muy troll el cabrón, y todo viene porque un chaval le dice, David, haz una nuclear de una racha de 25 bajas, yo la verdad que prefiero de 30, pero bueno, una bomba nuclear, no una medalla, es difícil conseguir la nuclear y después, boom, solo recibes una medalla, a lo que le contesta Ponderhard, no somos fans de que las rachas modifiquen la partida o la hagan finalizar, la nave notriza hará a la gente mojar y raguear, no es necesario nada más allá de esto. Con esto nos acaban de decir que la nave notriza será una racha, pero tochísima no, lo siguiente, pero claro, yo estoy más de la parte del chaval, porque Ponderhard le dice que no son muy fans de las rachas que hacen modificar la partida, ¿qué te crees? Que los perros esos, los raps, el spider tanque ese, yo qué sé, el tanque ese araño, la nave notriza, incluso no va a modificar la partida, claro que la modifica, la altera muchísimo, y luego, pues a mí tampoco me parece bien que la partida termine, pero sí es verdad que si te sacas una racha de 30, a mí me gusta tener una bomba, que hagan ahí un efecto guapo, guapo, y yo qué sé, que te lleves a todos los enemigos por delante, y en Modern Warfare 3 había un detalle, y es que después de explotar la bomba tenías puntos dobles, cositas así son detalles que yo los valoro mucho, y la verdad me gustaría, pero bueno chicos, ya sabéis que esto es la versión pre-alpha, y todo puede cambiar, las rachas no creo que cambien mucho, yo solo espero que me tenga una bomba nuclear, tampoco es mi gran deseo, pero si lo metieran la verdad que me daría bastante alegría, así que nada, espero que os haya encantado este vídeo chicos, y nos vemos en el siguiente, adiós. Adiós.